Un evento tradicional vuelve este año bajo el lema Promoción y difusión del libro y la lectura, hacia la igualdad de oportunidades, de acceso a la información y el conocimiento. Participarán expositores locales, nacionales e internacionales, focalizando en la importancia de la mediación y promoción de la lectura, un espacio para compartir experiencias, aprender de las distintas trayectorias y motivar a todos aquellos que trabajan fomentando la lectura y el acercamiento a la cultura escrita. El evento cuenta con la resolución de no cómputo de inasistencia en el Consejo de Educación y el Servicio de Enseñanza Privada, como así también valoración docente para los educadores y bibliotecarios misioneros.